Una de las herramientas muy importantes de Windows y de los accesorios de Windows son las herramientas del sistema. Dentro de las herramientas del sistema, que son varias, vamos a ver una sola, que es bastante importante, que es el fragmentador de disco. Esta es una herramienta que usted puede utilizar de vez en cuando en su computador cuando usted ve que el sistema comienza a volverse lento, precisamente porque el disco se va volviendo como pedacitos, se va fragmentando y es conveniente consolidar la información en una sola y para eso se utiliza el desfragmentador de Windows. Simplemente usted selecciona la unidad de disco que desea desfragmentar y luego le da clic al botón correspondiente. Otro de los elementos importantes que debemos trabajar en el sistema operativo se encuentran las utilidades del panel de control. Entonces, el panel de control ofrece varias utilidades. Dentro de estas se encuentra, en primer lugar, lo relacionado con la configuración del mouse, en el cual nosotros podemos ver las diferentes ventanas dependiendo de los elementos que queramos configurar del mouse de acuerdo con nuestras necesidades y de acuerdo con nuestros gustos y preferencias. Otro, aquí también encontramos para poder hacer el cambio del teclado, cuando tenemos teclados de diferentes presentaciones, le hemos conectado al computador un teclado especial, entonces también lo podemos configurar desde este espacio, las propiedades del teclado. Encontramos los gadgets que son los elementos del escritorio que nosotros podemos anclar en la barra lateral. Simplemente seleccionamos el gadget deseado y lo arrastramos hacia el lado del escritorio donde deseamos que aparezcan estos elementos. Y para desinstalarlos simplemente los eliminamos cerrando sobre ellos el elemento que queramos eliminar. También tenemos en el panel de control las características de la pantalla. Entonces, la pantalla, podemos ubicarle el fondo de pantalla dependiendo de nuevos, de los temas que tenga Windows. Entonces, nosotros seleccionamos, en este momento tenemos seleccionada esta, la de Windows 7. O podemos, las diferentes modalidades dependiendo de las preferencias y gustos del usuario. Por ejemplo, aquí encontramos otro de los temas activos. Una vez que está activo, simplemente como observaron, inmediatamente se activa el tema seleccionado. Es importante configurarle el idioma al teclado. Esto se puede hacer directamente en la barra de notificación. Si ustedes observan, aquí aparece el teclado y enseguida aparece el idioma. Entonces, dependiendo del tipo de teclado que estemos manejando, entonces se configura en este espacio. Una de las herramientas importantes para el sistema es la actividad de instalar y desinstalar programas. En el panel de control vamos a encontrar una herramienta denominada programas y características, el cual me permitirá desinstalar o cambiar un programa. Por ejemplo, vamos a desinstalar el programa llamado WinRAR. Simplemente lo seleccionamos y en la parte superior aparece las posibilidades o desinstalar o cambiar el programa. En este caso, desinstalar, me pregunta que si deseo continuar con la desinstalación, le confirmo y el programa ha sido desinstalado. Una actividad muy importante para el sistema es la instalación de programas. Esta instalación, esta actividad comienza desde la búsqueda del programa o la adquisición del mismo, sea por internet o sea desde un disco, un CD o una unidad externa, etc. En este caso, vamos a efectuar la instalación de un programa. Entonces, lo ubicamos, ubicamos la carpeta en la cual tenemos el programa, el instalador y lo ejecutamos simplemente dando doble clic sobre él. Él me da un cuadro de diálogo en el cual tenemos la opción de si desea o no desea instalar. Vamos a decir que sí y comienza el proceso de instalación. Posiblemente me va a pedir el sitio en el cual yo deseo hacer la instalación. Por defecto, él lo instala en la unidad C. Esperemos a ver. Casi que todos los programas que uno instala tienen su propio asistente de instalación. Entonces, simplemente hay que seguir las instrucciones oprimiendo los botones adecuados de acuerdo a lo que me va pidiendo el asistente. En este caso, me dijo que le diera en siguiente, le dimos siguiente. Pide la licencia o como en este caso, por ser un software libre que estamos instalando, simplemente se acepta el contrato que él trae. Y ya, listo, queda instalado el programa. Y ya, listo, queda instalado el programa.